Hola, ¿cómo te sientes el día de hoy? Y el día de hoy te voy a enseñar una manera súper fácil de conseguir prospectos en tu mercado frío y para ello vamos a necesitar nuestro Facebook, vamos a entrar a las páginas y buscar nuestra página de aceites esenciales, en mi caso voy a entrar a SACHEY, que es mi página de aromaterapia Ya estando en tu página lo que vamos a hacer es crear una publicación nueva y para ello vamos a buscar la etiqueta de crear publicación Y pues bueno, Facebook te da la opción de ir a Business Suite, donde podemos también publicar en Instagram pero por ahora vamos a hacer una publicación normal y para ello vamos a elegir una foto y a escribir la descripción de nuestra publicación Y para esto vamos a subir una publicación donde puedas ofrecer algún servicio o regalar algo que a tus prospectos le llame la atención y pues bueno, también puedes aquí promocionar la publicación pero no lo vamos a hacer en este momento, por lo pronto solo damos publicar Y ya aquí tenemos nuestro anuncio, nuestra publicación que en mi caso es de los cursos de aromaterapia y esta es la imagen que subí y pues bueno, ya está listo, yo agregue mi WhatsApp para que puedan contactarme más fácilmente de hecho hasta les dejé aquí un link Y ahora nos vamos del lado izquierdo donde dice Centro de Anuncios le damos Crear Anuncio y de todas las maneras de conseguir promociones vamos a buscar donde diga Obtener Más Clientes Potenciales Y ahora vamos a crear un formulario de contacto vamos a crear un nuevo formulario y a personalizar el texto En el título vamos a colocar lo que vamos a dar a cambio de este contacto y que puede ser una guía básica, un manual, un PDF quizás una clase o en mi caso yo voy a dar un curso digital básico y pues bueno, en la descripción vamos a poner un poquito más a fondo de qué se va a tratar ese título Ya solo nos vamos a la información del cliente y le ponemos que nos den su número telefónico y damos Siguiente Aquí vamos a ver el aspecto que va a tener nuestro anuncio Para ello eliminamos la descripción y le vamos a dar Usar una publicación Por supuesto vamos a usar la que acabamos de subir y aquí podemos ver cómo se va a ver nuestra publicación Incluso puedes cambiar el título y si quieres registrarse o enviar información Y más abajo podemos ver el tipo de audiencia que quieres que vea este anuncio Puedes crear una audiencia, cambiar la edad incluso el lugar donde pertenecen estas personas Puedes elegir ciudades y de hecho también puedes elegir una segmentación detallada que puede ser que se dediquen a holísticos, a reiki, yoga, meditación todo lo que tenga que ver con aceites esenciales Y listo Ya tenemos ahí nuestra audiencia Ahora nos vamos a la duración Puedes cambiar los días que va a publicarse tu embudo Así como el presupuesto total que dure tu publicación Y más abajo puedes ver en dónde será publicado Así como el método de pago Puedes pagar en OXX o en efectivo si tienes mercado pago o alguna tarjeta Ya solo le damos promocionar y esperamos a que revise nuestro anuncio para que miren, ya está aquí Aparezca y nos dé detalles de rendimiento Ahora nos vamos de lado izquierdo donde dice centro de clientes potenciales porque esto es lo más importante Ya que aquí vendrán los datos de todos tus prospectos que se registraron en tu embudo Y ya solo queda contactarlos Y pues eso es todo Gracias por ver mi video y nos vemos a la próxima Bye bye